¡Gracias! En la ciudad de la Santa Cruz de la Calle Cabo una dicha y una alegría de encontrarnos todos aquí en esta maravillosa mañana de febrero, pues para dar inicio a lo que es un día grande y una fiesta íntima en el pueblo de Arturo, como es el nombramiento de su pregonera y el nombramiento también de su reina. Fue el pasado día 23 de octubre cuando la Junta de Gobierno Ordinaria, esta reunida, decide por unanimidad otorgar el nombre de la Santa Cruz de la Calle Cabo a nuestra pregonera Sonia Conde-Roberto. Digo así y su rayo con trazo grueso, unanimidad por el simple hecho de que todos los presentes convirtieron en que ella era la candidata idónea para pregonar la fiesta de nuestra Santa Cruz en el año 2018. No hubo discusión alguna, no se entró en ningún tipo de debate. Lógicamente el presidente en este caso actúa por oficio, llama a la candidata y le pide su confirmación. Os puedo decir y trasladar que cuando ayer dije, me recesiona por teléfono y me dice «Sí, dime». Dice «Mira, es que la multa de la hermandad de la Santa Cruz del Estado te propone como pregonera». Y entonces a partir de ahí nos dijo un «Sí». Dijo un «Sí» líquido, porque lo que afloró fue un sollozo y un llanto de todo el peso que se le venía encima, que es el amor que tiene este pueblo a la Santa Cruz de la Caña de Cabo. Y así todo quedó dicho y hecho. No hubo ni un «Sí» por respuesta, simplemente fue el llanto. Ese mismo llanto que todos sentimos cuando la Santa Cruz sale de su camarín y se trasladaba a la iglesia en esa mañana tan prestigiosa para nosotros de mayo. Y por qué elegimos nosotros a Sonia y qué valor tiene Sonia y que nosotros la creemos la candidata idónea para optar a ser pregonera de la Cruz. Pues simplemente ella siempre, fuera parte del motor de su sangre, que lo lleva implícitamente, como todos los de la familia, como de en sí, fue que siempre se ha ido a la iglesia por el imán de la Santa Cruz de la Caña. Desde chica hasta aquí, participando como miembro del polo de la Santa Cruz, también forma parte del polo actual de la Armada y siempre es una mujer presta y dispuesta a todo lo que esta casa exige durante todo el año para sacar una fiesta, que tiene cinco días al año pero que para nosotros dura toda la vida. De Sonia podemos decir y podemos destacar su fe va a toda la radical que lleva muy a la manera. No hay discusión ni nada. Y no es una fe cargonera. Ella no discute nada de lo que ocurre en este universo barco. Por eso no había ninguna candidata y la punta resuelve de manera idónea, quizás también inspirada por el impulsante en ese sentido, para que ella sea quien no tenga el título de pregonera en esta fiesta de 2016. El acuerdo, dará lectura y certificado nuestro secretario. Antonio Martínez Cristo, secretaria de la Armada, febrosa hermandad de la Santa Cruz de la 타�cagarida, entonces señor González Pérez Cabón y te lo escribimos. Que según los datos ahorrantes de secretaría en mi cargo, resulta que la sesión de garaje extraordinario que celebró la Junta de Gobierno de esta hermandad, pasado día 23 de octubre de 2017. El impunto tercero del orden y el día se adoptó por mayoría de los asistentes el siguiente acuerdo. Nombrar a Doña María, Doña Soña María Conde Romero, que goberna la fiesta en honor de la Santa Cruz de la Calicabos para el año 2018. Otorgándole todos los derechos y privilegios que llevan en este honor y recordándole los deberes que asume. Lo que pido para conocimiento general con el visado del señor presidente de esta hermandad, en la forma del condado del 17 de febrero de 2018. Está la punta del secretario y del señor presidente. Solín, ¿aceptas el nombramiento delante del pueblo antónico? Y lo hace que Dios te lo permite hacer tu agradecimiento. ¡Gracias! 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 Puedo escucharte, querida Sonia, estamos seguros que tu plegón será magnífico. Además, yo creo que será todo lo presente que hemos escuchado siempre. Y a pesar de que tú misma te definas, de que no tenemos de ti grandes poemas, sí que nos canta todo, conjuntamente con Pedro en el coro, un gran poema. Porque solamente un poema no está hecho de verso, está hecho también con la vida. Y precisamente tu plegón creo que será el plegón de las tres C, ¿no? El cabo, entre otras cosas, tu corazón y después tu casa. Porque es tu casa la que hoy se ofrece para precisamente ocupar el impuesto, en que hoy es la vacante de la anterior reina, de la monarquía para todas. Y precisamente ahora vamos a proceder a lo que es el acuerdo de junta también, donde esta junta tiene el deseo de pedir y solicitar a los padres de nuestra querida joven Sonia, si quiere ser la reina de la fiesta de la Santa Cruz de la Calle del Cabo en el año 2018. Así por tanto, querido Manuel, Sonia, desean ustedes que vuestra hija ocupe y sea reina de la corte para toda la carácterciera. Bueno, entonces, sí, 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 es que Dios, por los premios y muchas gracias de la hermandad a ustedes y a toda la familia que este año van a hacer un enorme esfuerzo y sacrificio para que la fiesta, para que ellas sean el mejor poema que tenga la fiesta de este año. A continuación, el secretario dará lectura y certificará el acuerdo de junta. Gracias. Antonio Martínez Priezo, secretario de la perroosa mandada de Santa Cruz de la Calle del Cabo, certifico que según los datos grandes de esta secundaria, y el cargo resulta que el siguiente carácter ordinario que se exploró la Junta de Gobierno de San Andal pasado 27 de noviembre de 2017, se adoptó, entre otros y por mayoría de las vicentes, el siguiente acuerdo. Solicitar a la familia Suárez Conde el correspondiente permiso para proceder al nombramiento de su hija, la señorita Sonia Suárez Conde, como reina de la fiesta en honor de la Santa Cruz de la Calle del Cabo para el año 2018, controlándole todos los derechos y privilegios que llevan inherente dicho y recordándole los deberes que asumir. Lo que pido para el conocimiento general, con el visado del señor presidente de nuestra hermandad, en la palabra del dictado del exenio de febrero de 2017. A la firma del secretario, el ministro bueno de la señora Presidenta. Bueno, querida Sonia, como prueba de amonestabilidad de la Santa Cruz y por el poder que me otorga la hermana de la Santa Cruz de la Calle del Cabo y en nombre de la Junta de Gobierno, te nombramos reina de la fiesta de 2018. Gracias. Buenas tardes a todos. Esto es una realidad, pero es profundo. Todo un año de todo el día, ilusión, y momento en medio de marcar la vida. He sido una de las primeras fiestas de la Santa Cruz en el cabo del diseño de 2018. Para mí, es un privilegio ser representante de la mujer del alcohol. Como cada año que pasaba, cada reina que era nombrada aumentaba mi alma, se acercaba con esto en el corte encuentro. No tengo ninguna duda de la suerte que tengo, la relación de mi familia tan muerto de la mincera, la corazón y inculcaron mis sentimientos tan grandes del día que nací. Ellos son los padres de mi amor y fe al Santo María. Gracias a él, hoy tengo orgullo de decir que soy Bartó y José. Abro de mi granidad, pero completamente vivo de ella en mi padre. ¡Ánimo! Lo que luchan es la propisa que eficaz y hay una gente de mis ángeles, mis sueños y el sueño de realidad. Gracias a ellos, hoy estoy aquí, aquí en Madrid. Vengo soñando por el año desde que tengo usted de la familia. Por ello, nunca habitaba toda su familia y la mía disfrutaremos de las fiestas más grandes, de todas las mujeres, de alguna manera aún más eficaz y grande, y estando más cerca de ella que nunca. Quiero que ella sea mi guía y mi juventud de nuevo. No puedo olvidar a mi seguida, Lucía, mi hija, María, Sara, Sara y María y Eva. Quiero agradecerles a ella y a su familia y acompañarme y a mi familia de los dos jóvenes de este gran año, que sin duda será que no hubiera preparado a mi hija. Gracias por toda la risa y la felicidad que tenemos. Tampoco me olvido de ti, mamá. La mujer no falta la que pagó. ¿Y la cuora? Te ofrezco de que mamá sean las fiestas de la santa. Y por hecho, que estarás a la altura, y que como verás, a toda nuestra gran familia, y a todos por robar todos los costumbres y emociones, por eso es mi función de que lo más puro, amor y fe que tiene la santa humanidad. Sin más, quiero invitar a todos a Torre y a Coruda para me mirar, a compartir conmigo y con lo mío, la alegría y el humilde de los bechazos para mi vida para nosotros. ¡Viva la Santa Cruz de la Calle del Cabo! ¡Viva! ¡Viva la alegría del pueblo! ¡Viva! ¡Viva la alegría de mis padres! ¡Viva! ¡Viva la Santa Cruz de la Calle del Cabo! ¡Viva! 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 Gracias. Sara Domínguez Casado. Miña Romínguez Navarro. Gracias. Gracias.